Corazón, corazón ladrón, busca alguien por quien vivir. Corazón, corazón ladrón, sin amor no podrás latir. Corazón, corazón ladrón, busca alguien por quien vivir. Corazón, corazón ladrón, sin amor no podrás latir. Anda por la vida, muerta de amores, vive solitario sin ver la razón. Nadie lo comprende, nadie lo acompaña, por eso yo tengo mi corazón ladrón. Busca un gran romance, busca un gran cariño, busca a quien me ame, busca una ilusión. Guarda la esperanza de encontrar un día que no me comprenda mi corazón. Corazón, corazón ladrón, busca alguien por quien vivir. Corazón, corazón ladrón, sin amor no podrás latir. Corazón, corazón ladrón, busca alguien por quien vivir. Corazón, corazón ladrón, sin amor no podrás latir. Anda por la vida, sin tener caricias, viviendo y sufriendo al son del amor. Es aventurero, libre como el viento, por eso yo tengo mi corazón ladrón. Busca un gran romance, busca un gran cariño, busca a quien me ame, busca una ilusión. Guarda la esperanza de encontrar un día que no me comprenda mi corazón ladrón. Corazón, corazón ladrón, busca alguien por quien vivir. Corazón, corazón ladrón, sin amor no podrás latir. Corazón, corazón ladrón, busca alguien por quien vivir. Corazón, corazón ladrón, sin amor no podrás latir. Corazón, corazón ladrón, busca alguien por quien vivir.